Mi nombre es Paola Pérez, soy de Venezuela, atleta olímpica en la disciplina de aguas abiertas. Me fui de Venezuela porque ya las piscinas no estaban funcionando y quería seguir participando en los siguientes Juegos Olímpicos. Mucha gente se va al país por cuestiones económicas, yo en realidad me fui por una cuestión de piscina, que ya no había piscinas y ese es mi medio por el cual me muevo y eso fue lo que en realidad me obligó a salir, buscar una piscina donde puedes entrenar dos veces al día. Yo trabajo, doy clases de natación, el trabajo afecta un poco en mi rendimiento de entrenamiento, a veces el dinero no me alcanza como tal. Abrí el GoFundMe porque no me han dado el financiamiento que requiero para esta preparación. Y ya se estaba agotando el tiempo y dije, tengo que buscar la manera. Decidí todas las sesiones de entrenamiento que tengo ahora, hacerlas a morir de principio a fin y de ir investigando cómo aprovechar ese tiempo que no tengo en el agua, aprovecharlo en la tierra. Y eso también ha hecho que tenga que estudiar, investigar y apasionarme un poco más de esto, pero desde el punto de vista de atleta y también como de entrenador, porque uno también tiene que hacer como de todo en este momento. Para mí ganar la medalla de los Panamericanos fue una sorpresa, no me lo esperaba, inclusive cuando toqué la meta, dije, bueno, quedé como de sexta, que para mí quedar sexta en un Panamericano era guau. Y cuando salgo iba mi entrenador como sollozando y yo, pero ¿qué pasó? No, quedé de tercera y no, no me lo podía creer. Mi próximo objetivo es el Prolímpico, que ahí sabré si tengo o no el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy como un poco a ciegas, pero me siento física y mentalmente bien. He cambiado para mejor, me siento más fuerte, más madura, porque para hacer esto también hay que tener madurez deportiva. Pero al final es mi sueño y yo soy la única que lo puede hacer posible.